Buenos días, cuentas claras amigos eternos, estamos a agosto 27 de 2024, 11 de la mañana, se cobró 7.75 No hubo monedas, las monedas están en la bolsita, están los 7 dólares, 75 están en la moneda, en el monedero Pero es lo que hay, 8 dólares casi No voy a guardar el dinero, no, las complicaciones de todos los días por esta confusión que hacen con él Porque me pueden ver, no, me pueden ver y causan confusión A veces no lo encuentro y aparece después de varios días y así juegan ellos, juegan a esconder las cosas Como el tapabocas que yo tenía, o que tengo Un día, está ayer, yo estaba colocándome el tapabocas Y lo puse de apurado, lo puse no sé en dónde, en uno de los pantalones, en una chaqueta, no sé en dónde Pero que tal, no aparece Y se esclavió en el cuarto o en alguna ropa, por ahí está Pero ellos lo hacen, ya, y se ríen, pues, ¿no? Entonces lo complejo de esto que, como, este, yo quiero comprenderlo Porque si yo puedo dominar este conocimiento del cerebro Porque el Señor me lo dio Entonces yo Puedo trabajar mi situación con una Con tranquilidad Sin que me apure Y tratando de comprender a los que Creen tener Un dominio sobre mí, pues, ¿no? Pero, pues, hay que luchar, como dicen Los psicólogos Hay personas que Que no No tienen, este Empatía O que Su vida ha sido Problemas tras problemas Y no los ha podido solucionar Y eso Lo arrastra hasta el lugar del trabajo Y ahí es donde se desquita Ya, este es el problema de El vigilante este que le digo que quiere Quiere la llave Y que La busca y Y el Señor le dio recomendaciones Y Ayer le dio la advertencia Pues el hombre se detiene un tiempo Pero después continúa Es el problema de las De que uno arrastra Problemas anteriores Y los pone vigentes Y uno lo arrastra, pues, ¿no? Y que Debería, ¿no? Debería ser así en mí Por los problemas que tengo, ¿no? Pero no guardo rencor Y Porque Tampoco no me conviene, ¿no? No me conviene Guardar rencor Porque Recuerdo Esos problemas Y Y Recrudecen Y hacen que me llene yo De cólera Y no No le doy importancia Pues claro, ¿no? Para que da la importancia Algo que ya pasó Pero Este vigilante No Y mantiene una conducta Pues así Como Rebelde Y que Conmigo quería Quitarme la llave Y Él Él conociendo Lo que yo pienso Y lo que yo hago Hace que yo me olvide La llave Pero el Señor Me la Me hace ver Pues, ¿no? La El error De ellos Y que yo Que yo cometo Porque Es control Y la llave se queda En el cuarto Y yo Veo el problema Y veo y oigo Bueno, esto es control, ¿no? Porque yo nunca hago eso No dejo la llave Ni el teléfono Sobre la mesa Y salgo apurado Pues a Al baño Y yo digo Esto es control Y el Señor Dice, sí Y así va el vigilante Por eso yo le digo Esto es juicio Pero bueno Es así, ¿no? Es llevar la vida bien Pues, ¿no? Y yo no le guardo Rancor A pesar de ser así Él, ¿no? Ahora yo le escuché Hablar con una paciente Y le hablaba A groserías Y estaba el jefe De piso Ahí frente a él Los tres estaban ahí Jefe de piso Este vigilante Que es grosero Y una mujer Dana Y Dana Se le había perdido Una bolsa Y estaba reclamando A ver quién lo había visto Y este que empezó Con sus palabras En inglés Y palabras duras Pues, ¿no? Y que Y así habla Pues, ¿no? Y yo Bueno Pues deberían considerar Sacarlo de ahí Porque Es un peligro el hombre La vida es tan simple Yo digo, ¿no? Bueno Yo entiendo Que a mí me sucedieron Cosas, ¿no? Como el robo Y que permanece No 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 se dobla Ellos quieren tener Es que Es que ¿Quién puede Pues Imaginar que esto Se iba a confrontar, ¿no? De que yo me entere Pues que alguien Está usando mi nombre En la Casa Blanca Y este Por medio de mi nombre Están haciendo cosas Que involucran Gran cantidad de dinero Pues El señor lo puso, ¿no? Hay un enfrentamiento Entre la verdad Y la mentira Y eso es verdad, ¿no? Aunque a mí Me hayan robado Mis cosas últimamente Yo no Guardo rancor Pero sí Creo en la justicia, ¿no? Tampoco Tampoco voy a dejar Que Que sigan Que sigan Burlándose Bueno, porque es una burla Que se lleven Mis documentos Y que sigan Trabando con él Y traten de ignorar Creyendo que 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 yo soy Pues un paciente, ¿no? Yo le hablo A los enfermeros Ellos entienden Pero Que los Vigilantes Entiendan eso ¡Ja! Caramba Ellos dicen No Tú eres un paciente Y punto Espérate Tú Yo entiendo Que un Vigilante Al tomar ese cargo Debe enterarse De los problemas Del paciente, ¿no? Yo digo Bueno Me puse a pensar, ¿no? Lo que este Vigilante hizo Y digo yo ¿Qué problema Me vas a hacer a mí Cuando yo Recojo mi comida Y voy a mi cuarto No grito No hago problemas No debería notarse Mi presencia No se notaba Pero cuando las publicaciones Lo oyeren Pues entonces Vienen los problemas Y dicen No, pero Ah, de alguna manera Tiene que caer Amigo Y así no es la cosa Pues es El trato es Va a otro nivel ¿No? Y es verdad Pues, ¿no? ¿Qué van a encontrar En mí Si no fumo Como la mayoría De los que están ahí Buscan que Que tenga algo En su cuarto Que consuma droga O O que O que O que tome Bueno Que cosas Yo no sé Qué cosas Tendrán Los demás pacientes Para que Para que le busquen Rebusquen En sus cuartos ¿No? Pero a mí Que me encuentren Un snack Y yo No, no, no Esto es un snack Y no puede ser Es ridículo Es ridículo Verdad Es ridículo Como si eso fuera droga Y yo No No, no, no Acá no Pero si antes Se hacía Antes Antes Llevaba su comida Tranquilo Thank you Yo me acuerdo, antes que la presión de las publicaciones diera estos momentos, yo me iba a la iglesia de San Peter a recibir, cada 15 días, a recibir alimentos. Yo me traía jugo, me traía cosas que no se manobren, que duren un tiempo. Y se permite, pues, es permitido. Y lo guardaba ahí y ya comía, ¿no? Como todos los seamos. Yo no sé si lo seguirán haciendo, yo no sé, ¿no? Pero ahora no quieren. Es algo incomprensible, pero son las comodidades que yo encuentro ahí. Bueno, el Señor habló bien claro ahora, ¿no? En la mañana, ¿no? Habló sobre el tiempo que resta. Y lo importante que es la vida, ¿no? Porque tú puedes hacer muchas cosas cuando tienes vida, pues, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras hacer. Pero solo hasta el tiempo de vida que te da la vida. Bueno, algunos llegamos a los 70, 80, 90. Algunos pasan los 100, pero hasta ahí nomás queda, ¿no? No todos llegamos a 100. Eso es lo que es la vida, pues, ¿no? Y después, bueno, llegamos a los 70, 80, ya la cosa, pues, pone un poquito, ya, este... Hay que conservar, como dice el médico. Hay que conservar la máquina, hay que tratarla bien. Porque si le damos un maltrato, la máquina se va deteriorando y... ¿No? Miren los problemas. Le caminas un poco lento. Bueno, si yo tuviera una buena alimentación, creo que llegaría a más de los 100, ¿ah? Pero, ¿cómo será? El Señor puede hacer eso. Pero la cosa es que... Si no hay vida... No puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada. Si no hay vida. Y eso es lo que habla la Biblia, ¿no? El hombre vive una sola vez, ¿no? Muere una sola vez. Y después espera el juicio. ¿Ya? Eso es lo que dice la Biblia, pues, ¿no? Pero algunos creen que... Porque el alma... El alma vive para siempre. Tienen la vida comprada, pues, ¿no? O sea, que pueden... Materializar su alma... O su conciencia, o cómo será la cosa. Yo no sé eso. Pueden materializar en otro cuerpo. Un robot. O el otro, que... Criogénica. Dura poco, ¿no? Bueno, ¿cuánto durará? Pero yo lo que veo ya... Ya va mucho tiempo, ¿no? Porque se mantienen jóvenes. Y la misma edad... Yo ya avancé, ¿no? Pero ese es el alma. O sea, se supone que ellos ya han muerto. No, pero aún el Señor los considera vivos. Porque están acá, ¿no? Bueno, la cosa es que... El Señor dio un tiempo... Para... Pensar. Porque este es el juicio. Si la Biblia dice... El hombre muere una sola vez y espera el juicio. Entonces, este es el juicio, pues, ¿no? Espero que se entiende bien. Y si... Y si yo permito vivir con ellos... Permitir yo, porque... Lo que el Señor ha hecho conmigo, pues, ¿no? Es... Que el alma conviva conmigo. Y eso es lo que pasa. Pues el alma convive conmigo. Pero yo... Eso para otras personas... Eso... Causaría un trauma, ¿no? Porque nadie acepta que algo tome vida. O que se mueva, o que haga cosas, o que te asuste. Pero... Lo que no sabe la gente... Es que el Señor es dueño de todas las almas. Entonces... Si a mí me enviaran una... A una... A esa casa que dice que nadie puede entrar porque hay muchos espíritus inmundos que rondan ahí. Escuché una historia... Escuché una historia... De una familia, una señora... Que tenía sus hijos... Ellos tenían muchos problemas en casa... Por... 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 La existencia. No. Por la existencia del alma. No. La existencia del alma. Hasta que la señora decidió... Que quería irse y no sabía cómo porque la casa... Tendría que venderla. Pero... ¿Cómo la vendes? Y ya... solamente el habitar ahí de repente las personas que lo quieran comprar le van a hacer reclamos Totaque y sus hijos fueron poseídos la señora perdió a sus dos hijos por un tiempo porque los niños estaban con problemas psicológicos por lo mismo que estaban viviendo esto con las almas y después lo recuperó y la señora fue a vivir a otra parte pero los niños todavía continuaban con esos problemas bueno, no pude terminar el video pero eso pasó pero yo convivo con ellos acá y con el diablo y satanás encima el diablo y satanás y a los dos, el señor los gobierna pero el señor utiliza a mi persona para que ellos puedan el mundo pueda ver que eso sucede pues el diablo y satanás nunca pensaron en que un humano bueno, yo me considero humano normal, no he conocido la muerte que pueda dominarlos a ellos pero como es que sucedieron estas cosas yo no me di cuenta hasta el momento en que el chip tuvo que participar y el chip empezó a identificar personas con la familia y amigos y ahí me fui enterando que la familia está aquí y así viví una experiencia rara donde se está haciendo una una acumulación de pruebas por temas de juicio que yo escucho pero solamente escucho uy, la bolsa me olvidé bueno, la bolsa tengo que retornarla ya después la hago esta es mi comida y resulta que la familia está acá y toman otras apariencias y quieren engañarme que que este que están enamorados de mí unas que hablan que están enamoradas de mí pero ya yo viví una experiencia pues, ¿no? con la esposa bueno, no sé si habrá sido real o no pero la cosa que el señor me dio comprensión ya pero cuando uno te te hablan las cosas como son así tal y como son uno entiende pues, ¿no? por eso, miren yo estaba enamorado pues ya y que tampoco tampoco tan enamorado pero pero tampoco permitía que mi persona sea pues pisoteada, ¿no? y pues en un momento llegó el momento en que en que Melba dijo no me toques y dije ¿y esta que tiene? ah, no acá hay algo dije yo que no me toques ¿cómo que no me toques? entonces ya cambió el juego el sistema de juego cambió dije ¿qué pasa? entonces hay algo, ¿no? entonces cuando fui averiguando ya hubo que hacer el seguimiento y bueno ya el señor me llevó de la mano a averiguar esto y investigué y el señor me llevó como dijo de la mano me llevó ¿por qué le digo de la mano? porque primero cuando yo estaba haciendo el seguimiento de esto yo estaba trabajando en Yacmel y y ver las condiciones de Melba salía temprano porque era no era temporada y este y total que yo bajé en la estación del tren donde tenía que irme a la casa y tomar un bus el Q33 este chip recuerda todo o sea te lo pone en los ojos digo que es una realidad y lo pone así como es que yo solicito algo yo solicito algo y el chip me lo pone en los ojos a el momento yo no sé cómo lo hace pero este chip trabaja así ya y estaba tomé el bus bajé del tren del tren 7 bajé de la estación tomé el bus la Q33 y voy en camino y este no 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 quería tomar el bus ya quería tomar el bus me estuve ahí en la estación pero no lo tomé tomé un taxi algo raro ya porque yo dije Melba sale a esta hora y acá se va a la casa y ya pues pero qué pasa yo tomé un taxi y le dije al taxi que siga al bus y este del bus baja Melba espérense un momento no 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 fue así es que me están confundiendo porque ven acá las cosas pero yo estoy viendo imágenes ya o sea yo tomé un taxi y y voy por la ruta donde va el bus esa fue así es ahora voy por la ruta donde va el bus el camino para la casa porque me dejan ahí en la misma puerta me dejan el bus entonces yo a mitad del camino porque es corto el camino que hay unos 20 minutos nomás de ahí y veo que Melba sale de un auto eso fue así Melba sale de un auto y yo eh eh al taxista le digo que se detenga y le pago y me bajo ¿no? y yo digo ¿y de dónde bajas tú? y él no es que un amigo me dejó pero bueno eso fue lo que pasó pues ¿no? pero yo la encontré a mitad del camino que la estaba dejando su jefe pues el jefe de la factoría donde trabajaba ella y ya pues pero yo no sabía quién era quien la había dejado ahí pero bueno sucedió eso ¿no? y después ya cuando la encontré ya fue casi lo mismo pero yo ya le hice el seguimiento ya salió una hora que que no debería salir y ella entraba recién y salió y y le hice el seguimiento entonces ella tomó el tren la seguí y la encontré bajando ella a de una estación de dos estaciones más del tren bajó y yo la seguí y ahí le estaba esperando a Joaquín con su auto y ya yo la llamé y ya pues y hablé con ellos y él se retiró por no decir más detalles porque no hubo golpes no hubo nada pero hubo sí intenciones claro hubo intenciones pero bueno y que y encima me lo quería que hablemos dice hablemos pero ya no no hubo palabras ¿no? y yo digo que el señor me lleva aunque aunque sea malo aunque sea malo el señor me abre los ojos bueno o malo el señor me abre los ojos pero y así sucedió pues ¿no? pero bueno pues yo digo yo bueno en realidad pues cuando uno es este engañado eh no no odia a la persona creo que no odia a la persona comprende la situación pero dice pues bueno pues acá ya acá ya terminó el asunto ¿no? eso es lo que yo también decidí y ella y ella tomó la iniciativa dijo cuando nos encontramos en casa con mi cuñada eh vivíamos con mi cuñada y yo le digo Ana pues eh pues tu hermana pues está saliendo está está haciendo cosas está me está engañando no Arturo que tú de repente eres celoso y no pregúntale a tu hermana y ella le dijo sí 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 y ahí y ahí ella tomó la yo no sé como es que es que tenía el dinero también era el apoyo que ella tenía pues ¿no? el dinero que habíamos juntado en pareja y yo no yo no administraba el dinero pues ella lo administraba ¿no? entonces ella me dijo pues mira Arturo ¿sabes qué? eh yo me voy con mi hermana eh yo y este y así ya y yo dije bueno yo no sabía qué decir no bueno está bien y ese mismo día se fueron bueno al día siguiente ¿no? al día siguiente pues al día siguiente porque ya no hubo nada al día siguiente sacó todo lo que ella tenía y se fueron se fue con Luis Arturo y desapareció y ahí empezó una nueva vida ¿no? bueno pero son cosas así pues ¿no? yo uno uno nunca espera esto cuando uno es engañado nunca espera ¿no? pero el señor te da comprensión porque si en ese tiempo yo no sabía que pues que era ciudadano yo sabía que era un inmigrante indocumentado como todos que venimos acá a trabajar y ya nada más pues ¿no? pero tampoco uno se espera pues esto y pues como para mí las cosas iban bien y yo si yo terminaba el trabajo en Yagmel yo sabía que tenía como con qué desempeñarme aquí ¿no? y había aprendido bien lo que era eso el trabajo de computación y quería buscar algo relacionado al trabajo que tenía en otra factoría donde trabajé en este similar a lo que yo estaba haciendo eso es lo que estaba buscando yo y este pues no se me ocurrió después yo me puse a pensar ¿no? hubiera pedido una recomendación o algo o que me que otro otra compañía similar que me recomiende una casa de recomendación para poder trabajar en otra parte ¿no? porque salí bien no hubo problema los problemas fueron porque la preocupación que yo tenía por que el matrimonio se estaba tambaleando pero pero después ya pues yo fui después que pasó todo eso yo fui a buscarla a ver si había algo que podía salvar el matrimonio y me dijo que no ah dije bueno hasta acá nomás pues ya llega ¿no? creo que fueron poco tiempo y después ya yo me retiré de ahí y y empecé a vivir solo pues empecé a vivir solo ¿no? fue un poco duro difícil porque es bueno levantarse en las mañanas temprano sin sin el apuro o el trajín de la familia por por levantarse temprano e ir a sus a los compromisos que tenía de la escuela acomodarlo llevarlo y cosas así pero bueno las sorpresas que yo tenía en el futuro pues era era este era para uno desquiciarse ¿no? como como que afuera fui entendiendo que el señor me dijo que la comunicación de cerebros ellos ya ya lo tenían ya tenían esta comunicación de cerebros y yo ignoraba eso y mala sorpresa cuando me llevaron a su casa y me sorprendí que que lo que yo estaba experimentando con el chip porque eso fue ya después que me que me que salí de Yagmen y me fui y quería buscar trabajo y busqué un trabajo lo conseguí y pues después después de que lo conseguí no ya no este continué mi vida normal pero ya ninguna relación con Melba nada ¿no? pero bueno pasó todo eso y pero nunca hubo bueno nunca sí hubo o sea hubo los primeros años hubo este problema de 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 encontrarme conmigo mismo conocer conocer yo qué podía hacer ¿no? pero bueno fueron sorprendentes ¿no? porque como yo no sabía inglés y solamente Luis Arturo era mi apoyo para poder hablar inglés con la gente yo no podía hablar con con nadie pues estaba como como que como todo inmigrante acá que viene y no sabe el idioma y bueno pues así ¿no? empezar es difícil pero pues como el tiempo me va diciendo a mí como como es la situación actual ¿no? bueno por acá me dicen que no hubiera hablado de eso pero yo lo hablo porque bueno pues no tengo nada que esconder ¿no? si es que todo fue mentira entonces pues tampoco guardo rencor ¿no? porque si están acá yo sé que están acá lo más raro de esto lo más raro es que o sea yo hablo de entrelazamiento cuántico ¿no? yo hablo de que una persona tiene una otra persona que es similar a ella pero relaciono a esto a entrelazamiento cuántico yo lo hablo así ¿ya? pero ¿qué pasa cuando se enfrentan los dos? o sea la copia y o bueno yo no sé quién será el titular o cuál será la cosa es que los dos son uno solo ¿ya? por decir así ¿ya? pero los dos saben que son que yo sé que los dos son uno solo y a veces son tres por decir mire el anciano que me pide que que dice oye tienes un snack cualquier cosa yo le doy en ese tiempo ¿no? ahora ya no hay nada bueno él es uno ¿ya? él es uno Alejandro es otro y la mujer que está a la izquierda una mujer que viene en vigilancia en la tarde es también Alejandro y los tres saben que yo sé que son uno solo y es más o sea también relaciona a Carolina Sarasa por decir uno porque uno ya tiene cuatro ¿no? pero de los cuatro hay más todavía relacionan a mamá Yolanda y y este yo no sé qué más habrán hecho pero ya son cinco ¿ya? y bueno eso es lo que ellos entre ellos y yo está así de abierto ellos no saben yo lo sé ya pero ustedes para que lo para que se enteren de esto pues yo no sé cuándo el señor hará que esto salga a la luz porque yo siempre les comento estas cosas pero le doy motivos para yo pensar que esto es así el entrelazamiento cuántico y a esto se dirigen el mundo se dirige a cambiar el mundo de esta manera en suma el mundo no tiene superpoblación porque han hecho tantas copias que cuando viene uno acá y este empieza a sacar a ser juzgado yo veo por el camino veo la ropa acumulada en un lugar donde lo dejan y la mujer retorna después de varios días después sigue continuando con su trabajo y yo hago más revelaciones después de un tiempo y después de un tiempo vuelta viene a aparecer más ropa con camas con edredones con 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 este coches de niños y este y la mujer desaparece y después regresa nuevamente y hace y y otra vez es una una secuencia una una es como algo que como un juicio que se le hace a una a uno pero esto yo no lo he visto en esta oportunidad que le estoy diciendo yo lo he visto anteriormente y ha pasado con otros vigilantes y han venido y se han ido y han regresado otros y han ocupado cargos y también este ha traído lo mismo pero se le hace juicio a cada uno eso es lo que yo estoy viendo ya y en eso estoy yo pues por eso yo les hablo de mecánica cuántica y ahora que ha salido quantum computer que es una computadora super computadora donde donde quieren que el mundo cambie de esta manera pero ellos han hecho copias tantas copias que por eso es que hay hay tanto había tantos zapatos ahí en el cuarto y vienen otros y después me dan otros y otros por ejemplo este me lo dieron hace poco y me han dado un par de sandalias las dos que me dieron antes no me quedaban pero yo los guardaba porque dije bueno cuando yo los necesite aunque me ajuste un poco me la tendré que poner ya porque me ajustaban y no no me quedaban anoche me dieron una estaba envuelta en un este a un papel en una bolsa plástica uy me estaba excediendo uy si creo y este y me la dieron y me queda bien hasta que la mujer de la izquierda bajó al primer piso porque después de la ruta yo me fui a la ducha me puse las sandalias y me quedaron bien y por el hecho que me quedó bien la mujer tuvo que retirarse del piso y se fue al primero pero son temas de juicio que yo por ahí voy conociendo algo del tema pero es lo que el señor está dando a conocer no y y pues antes ella misma me dio un par de zapatillas esas dos pares esas dos pares zapatillas que que estaban nuevas las encontré nuevas en caja las encontré en la ruta y nuevecitas nada de la suela sucia nada todo nuevo bueno ella misma me lo quiso quitar un tiempo por las revelaciones pero después que que susana ingresó y se llevó todo se llevó hasta las zapatillas nuevas la mujer abrió la puerta el día siguiente y se por acá dicen cosas que yo no digo pero yo lo escucho acá y la mujer abrió la puerta y una carcajada que porque vio el cuarto vacío y le produjo risa porque o sea el desalojarme todo ella no pensó que lo iban a hacer pero lo hicieron se llevaron todo y una carcajada y ella cerró la puerta pero yo bueno no le dije nada yo no guardo rencor total que las cosas son materiales como dijo y vienen otros zapatos aunque viejos pero son todos para juicio y son ellos pero no son los que viven en el piso miren para que ustedes me entiendan esto que les estoy hablando porque es raro la gente que está en el piso tal parece que son los mismos tal parece que son los mismos pero no son los mismos porque algunos que recién han llegado al primer piso son los que están los que han hecho de la de la de el tratamiento cuántico han pasado a a ser los que viven en el piso donde vivo yo y así ahí se acercan para juicio y ellos son bueno y algunos son de al frente el edificio de enfrente yo no los conozco ya pero por la confianza que tengo con los vigilantes cuando paso por ahí las personas que yo digo que son que no las conozco que viven en el edificio enfrente me saludan como si me conocieran pues y yo le digo bueno yo no lo conozco y este me habla como si lo conociera digo yo pues no y y así son yo vivo una vida diferente rara pero pero bueno ya el señor dio un motivo para para pensar en algo más adelante con que permanezcamos en la fe y eso es lo que yo estoy haciendo para que poderles darles el ánimo que que yo siento también porque al escuchar ustedes saben que yo paso varios años acá y todos los años va como que empeora la cosa porque ya me desalojaron de la comida del cuarto ahora tengo que comer afuera y apurándome porque si no no llego a hacer las publicaciones acá está la comida y ya y ya pues yo vivo así con ellos y bueno si 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 pensarlo más en lo que dijo el señor ya estoy alegre porque como ustedes saben yo digo un año más no pero no lo digo como quejándome yo digo yo digo bueno un año más mira ve y llega la primavera nuevamente y viene el verano y este año ya pasó ya está pasando el verano y nuevamente viene el otoño porque ya la próxima semana baja a 72 por ahí la temperatura 75 por ahí y porque hasta el día de hoy hasta el domingo creo se va a mantener en 81 81 82 pero hay un hay un aire fresco que recorre el ambiente como que llama ya al otoño y en las noches va a bajar a 67 entonces pues después cuando baja 72 va a bajar mucho más ya yo veo cifras como 55 60 por ahí en la noche y ya cambia pues pero bueno es un año más y ya pero ya el señor dijo que ya pensemos en algo como que se va a revelar lo que todos esperamos bueno eso es lo que les digo ahora y voy a cortar el video ya tengo 41 minutos otra vez bueno era de comentar pues tenía que comentar eso del matrimonio pero no me causa a mi ningún disgusto al contrario pero veo algo de resentimiento yo no sé porque yo hago las publicaciones que el señor me da para revelaciones pero veo disgustos molestias de parte de quienes yo no molesto a nadie por ejemplo anoche me pusieron el aire acondicionado toda la noche ya pero lo pusieron en ventilador pero cuando el ventilador se queda por largo tiempo ya el cuarto se enfría y me lo dejaron así pues hasta hasta la hora que salí antes que saliera porque se cortó después pero se mantuvo toda la noche y es por el resentimiento que guardan conmigo por estas revelaciones es que yo las tengo que decir porque si yo no las hago imagínense que a veces las palabras salen y no son mías son de señor también pero bueno yo voy a comer porque si no no me ganan ahora ya yo les comunico buenas tardes buenos días buenos días porque todavía no he ido a las 12 les comunico